Hola, yo soy Katy, yo soy Naty y esto es Ahí va el agua. Vamos, a ganarle a Mauleon. Por la victoria. Vamos, sí. La vas a dejar así. Es lo que yo quiera, ¿verdad? Sí. Ya. Mauleon, si quieres tardar una hora, ¿cómo se hace? Vas. Ya, 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 ya. Perdón, eso me fue. Ay, dale. No, no, madre. Siento que me va a perder. Mi fuerza te apartó, ¿no? No, ya está el rato. Aguas morrioles. Ay. Madre mía. Solo es una botita. Me lleva. Dios, Dios. Madre de Dios. Revienta la burbuja que está ahí, por favor. Me da mucha ansia. Ay. Mauleon. Ya está. Trampo. Uy, como que ya está. Sí, mira. Ahí va. Mira, mira, mira. Dale, 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 dale. Y yo, gotita, por favor. No, ¿qué? Eso es. Es valido. Eso no vale. Nada va. Muy bien. Entonces, es como este juego. Sí, vale. Sí, como si eventos. Veo mucho TikTok. TikTok te salva. Ahí se va. Siento que se me va a caer la tapa. Dale, dale. Vamos. Ahí se va. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, perdí No, perdí No, perdí ¿Verdad? ¿Te voy a aguantar? Sí, yo creo que ya no aguanta Yo creo que ya no ¡Madre! ¡Es que ya está así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda con este vaso? ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Siento que ya! ¡Ey, no tienes nada! ¡Ahí está! ¡Maulion! ¡Dale! ¡Así lo voy a hacer yo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Isa! ¡Tu agua! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Te echaste un buen de agua! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Vamooos! ¡Dame agua! ¡Madre! ¡Ay! ¡Cuánto aguanta esto! ¡Ahí va! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Qué es eso! ¡No, Angie, neta ya! ¡Ya vas a salir! ¡Ey! ¡Ay, ya está cayendo! ¡Ey! ¡Qué es eso! ¡Eso no vale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Nicha como 3! ¡Estás ahí! Está ahí, está ahí. Dos horas más tarde. Dos horas más tarde. Cinco horas. Ya, Mablon, ya pierdes. ¡No! ¡Ya no sale! Ahí te va. Así me diste tú. Dale. Ya ves. Sácalo ya. ¿Ya? ¡Se acabó! ¿De verdad qué es esto? Yo siento que te está saliendo. Sí, por abajo. ¿Por dónde? ¡No, obviamente no! Ya. Me hizo que se me cayó. Sí. Sí. No vemos ahora. Ya. Te llamamos, Mablon. ¡Vamos! Dale, dale. ¡Vamooor! 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 ¿Qué es esto? Está embrujado. ¡Vamooor! 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 Es ahí. ¿De verdad qué es esto? Ya, te llamabas a... ¡Ya! ¡Aaah! ¡Poquintiño! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No! ¡Adiós, Mablon! ¡Muchas gracias por participar! Estuvo bueno, estuvo bueno. Se acabó. De una revancha. ¡Nuevo! 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 ¿La que perdías echaba el vaso de agua? ¡Ay no! Luego, ya. Luego, 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 luego. Yo quiero nominar el día de hoy a Lunita. A Lululunay. ¿A Cota? Sí, a Cota. ¿Cota? ¡Vamos! Esto fue, ahí va el agua. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamooor! ¿A dónde, Maurián? ¡Vámonos a nuestras casas! ¡Vamooor!